A veces cuando las personas atraviesan un momento de dolor, de sufrimiento, simplemente necesitan escuchar que todo va a pasar y que todo va a estar bien. Las personas que hacemos este trabajo a veces complicamos las cosas cuando, frente a una expresión de dolor de un consultante, nos ponemos a hablar de metafísica, o de tal entidad, o del karma, y quizá en ese momento la persona no está preparada para sintonizar con ese aprendizaje, con esa transmisión de conocimiento, de sabiduría que está haciendo el Yaman, la Yaman, el grupo, el sanador, el tarotista. A veces simplemente la persona necesita escuchar que todo va a pasar y se va a volver a encontrar en la vida el equilibrio, porque de hecho ocurre así. Todos hemos pasado momentos muy difíciles en la vida, de extremo dolor, de extrema inseguridad, de carencias, de todo tipo de necesidades, y hemos visto que las cosas en la vida han vuelto a encontrar un rumbo, un equilibrio, una sanación. En el momento de máxima desesperación, uno no entendía cómo iba a salir de esa situación, cómo se iban a abrir las puertas de nuevo. Pero de hecho se abrieron y todo el mundo ha pasado por este tipo de situaciones. El universo brinda millones de posibilidades para todos nosotros, lo que pasa es que hay que saber verlas, y en el momento de máximo dolor quizás es muy difícil ver todas las posibilidades que tiene el universo para ti. Entonces, si no hay alguien que te diga que todo va a pasar, que vas a estar bien, decírtelo vos mismo, decírtelo vos mismo. Porque quizás es lo que vos necesitas escuchar. Quizás vos no necesitas escuchar una explicación compleja sobre el karma que explica por qué a vos te pasa lo que te pasa, por qué vos estás creando la realidad, porque no es el momento, quizás. No es el momento. Con esto les respondo a una persona que está en una situación así, y no hay que hacerlo tan complejo este trabajo. Este trabajo es simple. Si vos tenés un problema, no es que no intervengan las leyes del karma, o no se pueda hablar de evolución, o de metafísica, o del sentido que tiene tu vida. Pero cada cosa ocupa un lugar. En algunos momentos hay una profundidad que permite que uno aborde todo eso, y hay otros momentos donde uno está más bien luchando por la supervivencia. ¿Qué sería la supervivencia? El equilibrio. El equilibrio mental, emocional de tu cuerpo, que tu vida no colapse. No colapse en todo sentido, ¿eh? No estoy hablando del colapso físico, también el colapso mental que es la locura, que es la pérdida de la cordura y las emociones que se desbordan. Todo va a estar bien. Ahora, por supuesto que hay que emprender otros pasos, pero los pasos son despacito. Es, en todo caso, paso por paso, cada día hay que hacer una pequeña cosa para empezar a sentirse bien. No pretender hacer un cambio de 24 horas que te pase a ti de estar en la desgracia, en la desesperación absoluta, a la felicidad y la plenitud y la iluminación. Porque no va a pasar eso. Pero sí pequeños cambios que, primero, que te ayuden a mantener el equilibrio, quizás precario, que tú estás teniendo. Que tú empieces a sentir que todo va a pasar. Que tú empieces a conectarte con sentir cosas positivas. El universo tiene algo para mí en esta vida. Hay millones de posibilidades. Me tengo que poner positiva. Me tengo que poner positiva. Quiera ser el género de la persona que esté viendo ahora este video. Tengo que buscar cosas. A ver, voy a ver videos de este, del otro. Voy a ver qué saco. Bueno, vi 10 videos, saco solamente una cosa que dijo una de las 10 personas, las cuales vi 10 videos. Eso me sirve para hoy estar un poquito mejor. Y mañana sacás otro poquito. Y mañana, el pasado, perdón, otro poquito. Y ese poquito tiene que servir para cambiar ciertas actitudes, de cierto pensamiento del día de hoy. Supongamos que vos chequeas que en tu mente solamente pensás obsesivamente de dos o tres cosas. De dos o tres cosas. Porque cuando uno está mal y está en una situación de angustia extrema, siempre se piensa en una, dos, tres cosas. O sea, no se piensa en 20 cosas distintas. Siempre tiene que ver con un ex, o con una pérdida profunda, con una gran desilusión. Entonces, alrededor de eso gira el pensamiento que arrastra emociones, que lleva emociones, y por supuesto moviliza tu energía. Ahora, frente a todo este pensamiento que tú lo observas, lo ves en tu mente, hay que empezar a alimentar los pensamientos positivos, aunque sean pocos. O sea, no solamente quedar atrapada o atrapado, porque de pronto sucede que tú recordaste el pasado. Como esa persona amada te dijo que te amaba y después te dejaba. Y todo el día te pasas observando en tu mente ese pensamiento, con las emociones correspondientes, arrastrando tu energía o quitándote la energía. Porque el pensamiento tóxico quita la energía. Bueno, hay que pensar a pensar o alimentar el pensamiento positivo con cosas que te inspiren. Si tú estás viendo videos que tienen que ver con respecto a una nueva vida, un nuevo comienzo, un cambio, una transmutación, hay que intentar llevar el pensamiento por ahí. ¿Qué planes puedes reelaborar para tu vida? No puedo reelaborar ningún plan, Rodrigo. Bueno, hay que empezar por pequeñas cosas. Recitado de mantras, algunas pequeñas meditaciones, pequeñas visualizaciones que se pueden encontrar en cualquier lado, con las que uno conecte. Pero empezar a hacer girar la rueda de la sanación o de la transformación. Con pequeñas cosas todos los días. Pequeñas cosas positivas que vayan introduciendo pensamiento positivo, emociones positivas. Simplemente con que usted empiece a tomar conciencia de que usted es amor, por ejemplo, a través del mantra, yo soy amor. Sentir este mantra, repetirlo mentalmente a lo largo de la vida. El trabajo con los mantras es muy sencillo. Muy sencillo en el sentido de que uno lo puede abordar a pesar de estar mal. Simplemente requiere la voluntad, insistir. Eso va a ayudar a nivelar tu mente. Van a empezar a aparecer pensamientos de a poquito. Van a terminar pensamiento positivo, emociones positivas, para balancear la cantidad de emociones y pensamiento negativo, imágenes negativas. Por supuesto que todo este es un proceso que arrastra la energía de acá para allá, la energía sube, baja. Logras un poco de equilibrio, después lo pierdes. Después empiezas a pensar con enojo, con coraje. Tu energía sube y después caes agotado porque ese subidón de energía, porque te dio coraje, porque te dio ira. Lo que pasó en tu vida, después te tira hacia abajo, te da un colapso, te pone triste, te viene la depresión. Hay que insistir con repetir un mantra. Yo soy amor. Por ejemplo, puede ser un mantra en otro idioma, puede ser un mantra inventado. Pero la repetición de mantras va haciendo que la mente empiece a sintonizar el equilibrio. Por supuesto, de estas cosas creo que tenemos que hablar, perdón, de estas cosas es interesante que hablen las personas que la han pasado mal. Yo la he pasado mal en la vida, por eso digo estas cosas así. O sea, me han pasado cosas fuertes, lo mismo que a casi todos, y al que no le pasó, le va a pasar de un momento a otro. La vida no es un jardín del Edén o un mundo del Edén. El mundo tiene momentos hermosos, momentos difíciles, momentos de carencia, momentos de prueba, y todo es un aprendizaje. Y es muy importante uno ir desarrollando herramientas para ir llevando adelante la vida de la manera más eficiente posible, más saludable. Por eso, todo va a pasar. Pero si usted empieza a escuchar audios así, empieza de a poquito a terminar la semilla del pensamiento positivo, a entender estas cosas, el cambio se empieza a precipitar. El problema es que la gente está muy apresurada por producir transformaciones, transmutaciones profundas inmediatamente. Entonces busca en lo ritual, busca la intercesión de tal ángel, de tal arcángel, del péndulo, de los registros, de esto, de lo otro. Y la medicina interior no está afuera, está dentro del suyo. Y de esta manera usted la empieza a activar. Está muy bien si se ayuda a poner afuera. Si usted cree en los ángeles, en los arcángeles, en Cristo, en Buda, en Krishna, en cualquier entidad, en el panteón wicano, pagano, en la Santa Muerte, es una decisión de cada uno. Pero uno tiene una chispa divina dentro de uno mismo. Uno es parte de Dios, y todos los seres humanos en realidad somos uno. Lo que pasa es que el ego, la experiencia humana, nos hace sentir, desde nuestro ego, desde nuestra dualidad, que somos distintos a los demás. Pero tú eres yo y yo soy tú. La verdad es esa. Lo que pasa es que ese tipo de verdad es muy difícil de entenderla, porque tenemos una mente dual, porque tenemos una mente dual, tenemos el ego, y hacemos el aprendizaje desde ahí, desde nuestro pequeño mundo, desde los ojos de nuestro ego, desde los ojos de nuestra mente. Así como uno crea una realidad que no le gusta, que no le hace bien, que es tóxica, tú puedes crear una realidad próspera, feliz, saludable. Por eso, en este momento, quizás sirva la motivación, y no tanto hablar de las herramientas que se pueden utilizar. Y la motivación es, todo va a estar bien, todo va a pasar, todo va a encontrar su cauce, su equilibrio en la vida. Gracias.